No tan solo debemos conmemorar a estos dirigentes ilustres que nos dio nuestro querido Movimiento Obrero. No tan solo tratar de recordarlos, sino de imitarlos. Recién con el compañero, hacía mención, el compañero del calzado, que la lucha que se tuvo contra la dictadura fue producto de una unidad necesaria de todos los trabajadores. Y en Córdoba podemos hablar del cordobazo, que fue uno de los grandes escalones de esta escalera de necesidad humana de todos los trabajadores de unir al Movimiento Obrero para lograr un objetivo que era comenzar una lucha para derrotar a la dictadura militar. Como recién decía el compañero Piumato, en noviembre se va a cumplir el 40 aniversario del fallecimiento del compañero Gutín Tosco. Y nuestra organización sindical ha comenzado este año de alguna manera haciendo una serie de eventos recordando y tratando de imitar la gestión, la solidaridad y el compromiso que tenía Gutín Tosco para con todos los trabajadores. Y una de las cosas que se resalta y que creo que para nosotros los trabajadores lo más importante es que necesitamos de la unidad. La unidad en la acción, el compromiso solidario, la defensa de la clase, no tanto coqueteo con los sectores de poder político, empecemos a crear la estructura que siempre le dio la garantía a los trabajadores, defendamos la clase a la cual pertenecemos y ahí se va la unidad. Esa unidad que todos los trabajadores nos están exigiendo y no venimos únicamente a reivindicar todas las gestas que hemos tenido en la historia, sino que venimos a plantear que debemos seguir luchando. Salvo el general Perón y la compañera Evita, a nosotros nadie nos regaló nada y eso lo tenemos que tener claro. Por eso, compañeros, la lucha continúa. Muchas gracias. Gracias.